¡Suscríbete al canal! La primera herramienta para traducir indirectas. ¿Cómo funciona? Ingresas la indirecta y Traductor usa sus algoritmos para traducirla, logrando que por primera vez entendiéramos lo que realmente nos querían decir. Descifrar indirectas ahora es posible. Tuvo ha creado una herramienta que permite traducir indirectas. A través de un sistema de algoritmos denominado Traductor, parece que podremos entender a quienes no fueron frontales en su momento. Nuestros amigos se multiplicaron rápidamente, llegando a alcanzar a 4 millones de personas. Las ventas crecieron. Tuvo se convirtió en el líder del mercado. Y lo más importante, Traductor cambió la forma en la que se conversa.